Del barco de chanquete, no lo moveran No hay gente que hacer una brigada El policía le gusta Brasil ¿Tú eres brasileiro? ¿Tú vas a Brasil? ¿Tú vienes a Caldas de Brasil? ¿Una mujer muy bonita? Este no ha jugado, es mi nombre, una ¿Este no ha jugado? No ha jugado Queda el niño caucho Geda el niño caucho mejor jugador del mundo Queda el niño caucho mejor jugador del mundo Si me la jugamos muy bien Pon, pon música, pon música ahí, música, música. Eh, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? De acuerdo, apaga la música. Voy a dar dos avisos y voy a empezar a pegar tasazos. Estamos fuera de la comisaría esta vez. Sí, pero estén molestando. Estén molestando. Os doy cinco segundos para guardar los palitroques esos y apagar la música, venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, ahora armar jaleo y fiesta a otro lado, venga, arreando todos. Este sigue con los palos, eh. Sí, pero por lo menos ya para de bailar. Venga, pa'lante, hombre, pa'lante. Ay, ay, ay. Pa'lante antes de que reciban más tasas. Chiquita es un porrazo, eh. Vamos. Se lo ha pegado, tío. Y este. Y aquí no se puede. Toma, por toda la acera, ahora bailo. Aquí no se puede tampoco. Venga. No hay que los saco, eh, no me entiendes. No hay que la mole como está hoy, ¿no? A nuestros días, al parecer, ¿no? A la mínima. ¡Baele, baile! Venga, anda, circulando. Voy por el paso peatones, soy legal. Esta vez no estamos en la... Esta vez no estamos en el comentario, tío. ¿Qué, usted no se cansa? Está ahí en la comisaría. ¿No se cansa de hacer el payaso? ¿Está ahí en la comisaría? No, no, simplemente le pregunto. Que si no se cansa de hacer el payaso, qué cojones. Brasil, la, 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 la. ¿Ves? Él pone el ritmo. Le pongo el baile. Ya, ya, de acuerdo. Esta vez no se le conoce. Señora gente, señora gente, le gusta Brasil. Es el año nuevo del escorpión en China. Conmigo. Voy a poner aquí la música, por favor. Aquí ponga la música. Brasil. 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 Por la música brasileira. Por la música brasileira. Por la de Brasil. Por la de Brasil. Habéis probado la gasolina con un taser? Está bastante bien, eh. Pero yo soy semi mecánico. Ha probado el diésel. ¿Has probado el diésel qué, caballero? Me está amenazando con la pistola. A ver, siempre me he puesto con el cual me ha preguntado a mí. No, 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 a lo mejor yo empiezo a tirar gasolina en su puta cabeza y luego le meto un tasazo. A ver, si no estamos en la comisaría. En la comisaría no estamos, qué maledad. Esto no pertenece ya. Estamos en la comisaría. No estamos ni en la acera, ni en la acera. Déjame hablar, caballero. A ver, señor agente, pregunta importante. ¿Usted quién es mejor, Ronaldinho Gaucho o Messi? ¿Usted qué cree? Ronaldinho Gaucho, un fror brasilero. Mejor dupe de él. Bueno, compañero, le dejo yo marcho a buen servicio. Vale, sí, compañero, compañero, compañero. Si pegase todas esas cosas ahora, pasaría algo. Puto melena. Mira cómo se va ahora, ¿eh? Cómo es uno. ¿Sabes qué pasa? Ya a ese no le decís nada. No, no, no. ¿Sabes qué pasa? No, ahora luego eres. Mira, este se ha pasado el semáforo, tío. Me ha alto cargo. A mí me pasa. Se ha ido me ha alto cargo. No, no, es que se me ha ido me ha alto cargo. ¿Sabes qué significa eso? Ignorarlo, que le duela. Que haga lo que pase, se queda entre nosotros. Pasar de él, pasar de él, no le da el caso. Ignorarlo. ¡Ah, la cola graciosa! ¿Alguien más? Brachi. ¿Tú también quieres? Estaba volando. Venga. ¿Van a seguir haciendo el tonto o se van a ir ya? Me ha dado el huecho del ano, de la risa. ¿Qué ha sido eso, tío? Un avispa. Te pigo un palo en la cabeza. ¿Con esto? Escucho una cosa. Mira, 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 mira. Escuchame, una cosa. Soy el único que se le ha puesto tiza después del trazazo. Sí, yo igual, yo igual. Ven aquí, gente. Ven aquí, ven. Da, da, da. Da, da otra vez, da otra vez. Da, da otra vez, otra guapo. Da, 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 otra, da. ¿No querías? Da, da, da. Y tú también, ¿no? Dale duro. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Ahora vuelvo ya por ese chaval también. Eh... ¡Joder, tío! Se ha ido al brasileiro, tío. ¿Ya se han calmado? Está troleado, está troleado, eh. Vaya policía de pacotilla. Aguanta, aguanta. Vaya policía de los chulos. Mira, 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 olé, ahí tenemos un torero. Yepa, ¿y ese capote? Y no es chayán, chavales. Olé. Madre mía, parece un super chayán, mi colega. Eh, van a seguir aquí, molestando. Vamos. Ya hay que ser torero. Olé. 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 Me juego la vida por ti. Olé. Te lo empas. ¡Hijo de puta! Ahí sí que le di yo la razón, que cantaba como el culo, acogamos, ¿no? Sí, sí, era más pesado ya. Oye, ha pasado uno por aquí con la gorra, yo creo que hay que pegarle un par de palos. Sí, sí, yo... Y a ese de la moto, a ese de la moto, si voy, le pego. Ese de la moto busca bronca, tío. Busca saldo. ¿Le pego? A mí me está mirando más. Tírale la luz de neón, tío. A mí me está... A mí me está... ¡Mira, mira, mira! ¡Olé! ¡Olé! ¿Tú qué es ahí? Es usted un agente de pacotillas. ¿Cómo se le ha ido, eh? Vaya, vaya gente de mentiras de los chinos. Bueno, lo estamos viendo, sí. Tanto, tanto... Madre mía, no vale espalda ni para estar escondido. A ver, si es que si saco el arma no voy a apuntar... Escucha, escucha, que no vale ni para estar escondido. Ya está. Si saco el arma, no va a ser para apuntar a las rodas, eh. Crack. Claro. Crack. ¿What? Estoy quieto, ¿no? Mira, cómo lo aguanto. A ver, a ver. Ahora, ahora, ahora. Este ha sido el único que lo ha visto que el palo ha desviado. No, sí. Ha desviado. Que lo ha desviado. Que lo ha desviado. Qué cojones. Escúchame, los palos son mails, eh. Me llamaba el Luke Skywalker, cuidao. Tú que eres un Jedi, loco. Pero tu culo no esquiva nada, eh. Espérate, espérate. Intenta darle al palo. Espérate. Este no se levanta, eh. A ver si quiere que se levanta. A ver. Un momento. Hostia, me siento tan cómodo. ¿Es verdad? ¿Mira? ¿El palo? El palo decía. El palo decía. Es que mi palo es muy poderoso. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira el palo. Mira, mira el palo descubriendo cosas nuevas. Nada. Vamos a cambiar de rango. Quédese, quédese. Espérate, que le voy a coger un ángulo así que no dé a nadie. Venga. Apúntale la rodilla. Pero, ¿esto no es un palo? Esto es... Esto es una porra. Sí. Ahí va, ahí va. ¿Qué haces con mi amigo? Espera, espera, espera. Que conozco... Un momento. Espera, se ha desmayado. Se le ha bajado el azúcar. Yo creo que se le ha bajado el azúcar. Sí, ahora ya está. Vaya poli, ¿eh? Tanto me tenía ganas. Tanto me tenía ganas. Mira el otro baila. ¡Qué loco! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo corres? ¿Cómo corres de gracia? ¡Brasil! ¡La, la, 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 la! Es que tú tienes que bailar con esto y darle a lo de cruzar los brazos. Venga, compañero. Venga, compañero. Seguime, seguime. ¿Qué razón? Te seguimos, te seguimos. ¡Tío! Che, te podré poner el altavoz. Me he metido carotas por el culo. Uh, que viene, que viene, que viene. ¡Que viene, que viene! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que viene, que viene! ¡Que lo paro con el palo! ¡Que lo paro con el palo! ¡No! ¡El culo! ¡No, me dio la espalda! ¡Dime! ¿A una fiesta o voy para allá? ¡Ya te vas! ¡Ya te vas! ¡Señor agente, señor agente, señor agente! ¡Señor agente! ¡Ajente! ¡Dios, qué puñetazo la ha vestido! ¡Señor agente! ¡Es que yo voy al gimnasio, pare! ¡Yo hago vosotros! ¡Oye, escúchame! ¡Que no estamos nosotros y te matas, eh! ¡Es chico el puñetazo! ¡Visto! ¡Es que soy muy poderoso! ¡Que su compañero se ha puesto delante! ¿Alguien puede hacerle una recep a su compañero, por favor? ¡Es chico el puñetazo! ¡A ver, a este qué le pasa! ¡Apartelo de aquí, agente! ¡Porque este es de la furgoneta! ¡Pálleme! ¡Encima de todo, pita y todo! ¡Pégale! ¡Se tan anacón, ese parece Antonio, el vato! ¡Madre mía! ¡Hostia, hostia! ¡Venga, venga! ¡Cálleme ahora! ¡Cálleme! ¡Levántate por el espíritu brasilero! ¡Eh, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada! He tenido que relajar, tío. ¡Eh, músculo X! ¡Músculo X! Sí, estaba tan demoniado, ¿no? Bueno, eso. Estás puestos agresivos y este no. ¡Venga! ¡Venga! ¿Alguien ha dicho un demoniado? ¿Alguien ha dicho un demoniado? Perdón, perdón. Ahora Antonio Lovato es el demonio. Antonio. ¡Diablo es el demonio! Coméntate una caga de Fórmula 1. Si coge el M3S, es el de Tokio Rey ese. Si llames el cargo ese fuerte. Coméntate, venga, el Fernando Alonso. ¿Qué va a hacer esta temporada el Fernando Alonso? No, el Toretto, el Toretto. Se va a estampar en el coche porque McLaren es una mierda. El Toretto. El Toretto es una máquina de matar. ¡Atención, ahí va Sebastián! ¡Métese la pega! ¡Muere el yo! Esto no es el Brasil. Vamos a ver qué le ha pasado el colega, porque lo van a meter presos. Vamos a hacerle una fiesta. Vamos a hacerle una fiesta. Una fiesta en su, no, coño. Guarda el silencio, todo lo que llegue puede ser utilizado en su casa. Tiene derecho a comida y bebida. ¿Cómo que te va? Tiene derecho a asistencia médica. ¿Dónde vas? Me cago en la puta. Un momento. Me he quedado un poco tonto. Me has pegado mucho con el Taz. Soy especial. Por su culpa. Ve cómo se ha quedado tonto. Ve cómo se ha quedado tonto por lo del Taz. ¡Agentes, hijo de puta! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Te estamos jodidiando porque viene otro tirodeo, tío! ¿Para dónde? ¡Ay! Que te estamos jodidiando, hombre, bolida. No se ponga nervioso, eh. Mira, este es mi último bicho. Si nadie se aleja, dejo el taser y saco el subfusil. ¿Te cae, ya? ¿Te dedico una canción, guapo? No tiene huevo. Canta, canta. La saca para enseñarla en parguela. Everybody go to the discote. ¿Quién es esa gente que me mira y me desnuda? Una infiera inquieta que me da mil vueltas y me hace pensar ¡Hostia! ¡Venga! 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 Yo me voy a mi ritmo, tío. Joder, que estoy malo de la pierna, coño. No me lo... Es que es tonto. Es que es tonto. ¿Para qué le dice? ¡Corre, corre, corre! Y, pues, claro, se le escapa. ¡Ajente! ¡Buscámoslo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ajente! ¿Dónde está? ¡La ayudamos, agente! ¡La ayudamos! ¡Acelera, coño! ¡Acelera! ¡Mío, con los palos! ¡Ey! ¡Llefa los niños ahí adelante! ¡Se te puso! ¡Corre por tus sueños, corre! ¡Corre por tus sueños! ¡Corre! ¡Corre por tus sueños! Qué pena, qué pena. Qué pena, qué pena. Trabajo en equipo, cojones. Si es que tenemos que ser polis, en verdad. No te da pena. Ah, pero ¿nos te vamos a ayudar? No se puede ir, no se puede ir, está el coche. No fallas. Se puede ir, está el coche. Oigo, tú. Pero, hombre, relájese a la gente, tío. Madre mía, que abuso de la autoridad. Imagínate que nosotros abusamos de usted. Abusamos de usted y le damos con los palos los sesos entre todos. Tengo esposas para todos, ¿queréis? Venga, venga, te cagas, venga. ¿Tú eres Doraemon? Me da encima del susto. Tanto tasazo. Me da encima. Me da encima del susto. ¡Tú! El del trajecillo, ¿qué desaheis? Que usted no se me escapa. ¿Cómo toma rueda, compañero? ¿Ha visto qué coche y qué carraco? Si es que, si es que, si es que, si es que me cago en la puta. Ha sido gafa, ha sido gafa. ¡Joder, caballero, tío! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero que estoy disparando a las ruedas! ¡Corre, pero corre! ¡Hijo de puta, que cuesta una pata! ¡Corre, corre, 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 corre! Bueno, compañero, yo creo que ya de tanto tasazo, al final vamos a quedar tonto, ¿eh? Si me vuelve a golpear, guardo el taser. ¿Y tú por qué cojones pinches mi rueda? ¿Me vas a apagar tú? Me ha atropellado. No te ha atropellado. Ah, bueno, te ha atropellado, ¿eh? ¿Pero por qué dispara mi coche? No es su coche, que yo le guarde. ¿Cómo que no es mi coche? Pues porque se ha dejado un incompetente. Espérate, espérate, que vuelve. ¿Y qué le hago yo? Lo que pasa, que no puede, que pasa, que no puede. ¿Pero qué dispara me, tío? ¿Que ha abierto el capó? Venga, gente, vámonos. Sí, sí, subes para que le ponga la multa, ¿eh? Yo aviso. A ver, vamos a poner la multa. ¿Qué multa pongo? Pues, no sé. Me ha pegado... Sí, me ha agraciado. Sí, me ha agraciado. ¡Sácame, corre! ¡Corre, corre! ¡Que alguien me saque de aquí! ¡Eh, caballero, usted libre! ¡De verdad que usted libre! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Escúchame... Escúchame... ¡Que estoy posado y todo! Escúchame... ¡No, no! ¡Alejarse, alejarse! ¡Alejarse! 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 ¡Alejarse de aquí! ¡Alejarse, alejarse de aquí! ¿Qué pasa loco aquí haciendo reparaciones? ¡Alejarse! ¡No me dejan salir! ¡Qué coño hace! ¡Qué cojones! ¡Bueno! ¡Hay que aprovechar que se ha ido! ¡Llevar al patrulla! ¡Coger al patrulla! ¡Eh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! ¡Toma! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre! ¡Vamos, compa! ¡Que va, hombre! ¡Está ahí en el coche todavía! ¡No podemos sacarlo! ¡Hemos hecho barra coger y nada! ¡Exacto! ¡Estamos esperando ahí, tranquilamente! ¡Con al niño Jesucristo! ¡No! ¡Tú síguenos, tú síguenos! ¡Tú síguenos, tú sigues el rebaño! ¡Mírate! ¡No, la llave espada está en el kit no hack! ¡Pero ya más no sé! ¡Despedido! ¿Qué hago yo si no puedo mover las manos? ¡Despedido! ¿Alguien tiene una llave para abrir esto? ¡Corre, coño, corre! ¡Que no llevo llave! ¡Corre! ¡A garaje! ¡Corre! ¡Te llevo las manos esposas todavía! ¡Corre, coño! ¡Ojo! 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 ¡Ven, se me ha cao! ¡Se me ha cao pillado! ¡Vamos! ¡Vamos!